¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo cancelar una cuenta del BVA y lo haremos por la banca móvil BVA como también por la banca por internet. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, ya nos encontramos en la banca móvil BVA. Lo siguiente que haremos es elegir la cuenta a eliminar. En esta oportunidad tenemos dos cuentas, tanto soles como en dólares. Si ustedes tienen únicamente una sola cuenta, deberán elegirla y listo. En esta oportunidad vamos a elegir la cuenta en dólares. Así que damos un clic. Ya nos encontraremos dentro de la cuenta. Lo siguiente que haremos es dar clic donde dice ver más, en los tres puntitos. Damos un clic. En la parte inferior nosotros tendremos la opción de cancelar cuenta. Damos un clic. Y como verán amigos, aquí ya tenemos información de la cuenta a eliminar. Vamos a tener el producto, el número de cuenta, la fecha de apertura y vamos a tener información relacionada a la cuenta. Vamos a ir hacia la parte inferior y daremos clic al botón continuar. Damos un clic. En esta sección vamos a confirmar esta operación con el token digital mediante el lector facial. Y si ustedes aún no tienen activo el token digital, voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que lo activen en tan solo unos pasos y desde casa. Daremos clic al botón aceptar. Damos un clic. Como verán amigos, la cuenta ya ha sido cancelada. Aquí nosotros tendremos el producto, el número de cuenta y la fecha de apertura. De igual manera vamos a recibir la constancia de cancelación a través del correo que nosotros tengamos asociado. Vamos a revisar el correo en este momento. Como podrán ver, nos acaba de llegar la constancia de cancelación. Vamos a ingresar el correo. Aquí ustedes podrán ver los detalles de la cancelación de la cuenta. Ahora sí, volvamos a la cuenta principal. Bueno amigos, lo siguiente que haremos es cancelar la cuenta a través de la banca por internet. Así que vayamos para allá. Bueno amigos, ya nos encontramos en la banca por internet del BBVA. De igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Lo siguiente que haremos es ingresar a la banca por internet. Damos un clic. Seguido deberemos elegir el tipo de documento. En esta oportunidad vamos a hacerlo con el DNI, documento nacional de identidad y vamos a colocar aquí los números. Pondremos la contraseña de la banca por internet y daremos clic al botón ingresar. Como verán amigos, ya nos encontramos dentro de nuestra cuenta del BBVA por la banca por internet. Lo siguiente que haremos es elegir la cuenta a cancelar. Vamos a elegir esta cuenta. Damos un clic. Una vez que ya nos encontramos dentro de nuestra cuenta, iremos hacia la parte inferior. En esta sección, en la parte inferior, ustedes tendrán la cancelación de cuentas. Así que darán un clic. Seguido deberán de realizar tres sencillos pasos. El primero es elegir la cuenta, el segundo es la confirmación a través del token digital y el tercero vendría a ser la constancia que van a recibir a través del correo. Para la primera sección vamos a elegir la cuenta. Para ello vamos a dar clic en producto y elegimos la cuenta cancelar. Seguido daremos clic al botón continuar y continuaremos con los pasos. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.